Vamos a dar paso a Javier Aguado, a don Javier Aguado, que viene en representación de FENACOE, de la Federación Nacional de Arragantes de España. A su vez, también, Javier Aguado es extremeño, es presidente de una comunidad de arragantes de Montijo y, además, el presidente de Ferguadiana. Con lo cual, sin más dilación, damos paso a don Javier Aguado. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, pedir disculpas en nombre del presidente de la Federación, de Andrés del Campo, porque hoy le ha sido imposible estar aquí con nosotros, entre otras cosas porque tenía una reunión en Madrid en el ministerio. La ponencia es realmente una recopilación de datos de la evolución de los sistemas de riego y, también y, sobre todo, de la evolución de las tarifas eléctricas. Bueno, como sabemos, la superficie geográfica de España es de 50 millones y medio de hectáreas, dividiéndose en 6,2 millones de hectáreas de ariales, terrenos baldíos improductivos y no agrícolas y 44 millones de hectáreas para uso agrario, lo que representa casi un 88% del territorio nacional. De esta superficie, 18,8 millones están ocupadas por montes arbolados, 8,4 millones son prados o pastizales y, como tierras de cultivo, se utilizan 17,1 millones de hectáreas, de las cuales 13,7 millones se cultivan como secano y 3,4 millones se dedican a la agricultura de regadío, de las que casi 1,9 millones son regadas con aguas subterráneas y las restantes con aguas procedentes de cauces superficiales, aproximadamente 2,5 millones de hectáreas. El regadío español es el uso que más agua demanda, aproximadamente 16.000 hectómetros cúbicos en el año 2010, según las estadísticas. Hasta hace unos 15 años representaba casi un 80%, 24.250 hectómetros cúbicos al año, de los usos consuntivos de nuestro país. Si bien estudios realizados recientemente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente afirman que la demanda en la agraria está disminuyendo, hoy puede ser del orden del 63%, mientras que la del abastecimiento a las poblaciones está aumentando, así como la demanda para usos ecológicos. En España, el regadío supone aproximadamente un 14 o un 15% del área cultivada, pero genera un 60% de la producción final agraria. Con la aplicación del Plan Nacional de Regadíos 2001, plan en el que casi todas las comunidades hemos invertido importantes cantidades de dinero, están disminuyendo considerablemente las zonas regadas por sistema de riego de superficie y transformándose en sistemas de riego a presión, principalmente localizados y en menor grado a expersión. En la actualidad, la disminución de la superficie regada por gravedad ha sido muy importante, pues del total de las hectáreas regadas en España, solo 1.020.406 se lleva a cabo mediante el sistema de superficie, 839.363 mediante la expersión y automotriz, y 1.662.847 mediante modernos sistemas de riego localizado, que si bien permiten un mayor ahorro de agua, exigen también un mayor consumo energético, más elevado aún cuando se trata de sistemas de expersión. Como podemos ver en el gráfico, no, en el anterior, en el año 2000 aproximadamente 1.973.000 hectáreas se regaban por gravedad. Actualmente, en el 2012, eso se ha reducido a 1.020.000. La expersión eran 802.000 y prácticamente ha subido algo, pero se mantiene en 839.000. Mientras que el riego localizado, el riego por goteo, de 568.000 ha pasado a 1.662.000, lo que quiere decir que se ha multiplicado prácticamente por tres. Y precisamente esa multiplicación por tres es la que ha hecho que cada vez consumamos mayor energía eléctrica, que es uno de los problemas actuales que tiene el regadillo. El consumo de electricidad en el sector agrario es muy importante, pues supone uno de los principales costes de producción que dicho sector tiene que asumir. Aunque es sabido que los principales consumidores de energía eléctrica en nuestro país son las empresas y los hogares, el consumo total de energía eléctrica en tarifa de riegos durante el año 2008, la última tarifa de riego que tuvimos fue del 1,6%, según la Comisión Nacional de la Energía. No obstante, teniendo en cuenta que se han modernizado más de un millón de hectáreas de regadío, en los últimos años, con el incremento energético que ello supone, se puede estimar que el consumo del regadío sobrepasa el 2% del total nacional. La desaparición de las tarifas eléctricas específicas para el regadío y la entrada en el mercado libre de energía han supuesto un encarecimiento insoportable de la factura eléctrica en la agricultura del regadío. Este consumo eléctrico y, consecuentemente, el coste energético van en aumento como resultado del increíble esfuerzo en materia de modernización de regadíos que estamos haciendo conjuntamente con las Administraciones, las comunidades de regantes, al pasar de un sistema de riego por gravedad, sin costes energéticos apreciables, a sistemas de riego por aspersión, localizado o aspersión, y, por tanto, con un coste energético adicional. Este incremento en el coste de la energía se ha producido por un doble camino, un excesivo incremento del coste de las tarifas eléctricas, sobre todo lo que es en la parte regulada, y un mayor consumo eléctrico para mejorar la eficiencia en el uso del agua. La 6. Exacto. Haciendo un resumen cronológico, desde el año 2006 hasta julio del 2007, la tarifa R1, que era la de riegos, en términos de potencia y energía, se ve incrementada en un 22% de media. Cuando en julio de 2008 desaparecen las tarifas especiales de riego, el término de potencia se ve incrementado en un 250% y el término de energía en un 15%. A comienzos del 2009, la parte regulada del término de energía, o sea, los peajes, se incrementan considerablemente, sobre todo en los periodos P1, un 85%, y en el P2, un 75%. En el segundo semestre del 2009, tanto el término de potencia como la parte regulada del término de energía, los peajes, se incrementaron en otro 30%. En enero del 2010, se vuelven a producir un incremento en los términos de potencia y energía, tanto en seis como en tres periodos. Desde entonces, se mantienen los precios del término de potencia y energía con ligeros incrementos que podrían ser equivalentes al IPC hasta julio del 2013. El problema se agudiza cuando el pasado agosto, en 2013, se produce un nuevo cambio tarifario y el término de potencia se vuelve a incrementar en otro 115% en el de seis periodos y en un 125% en la tarifa de tres periodos. En los siguientes gráficos, se detalla la evolución de las tarifas eléctricas, tanto en la de tres como en la de seis periodos, teniendo solamente en consideración la evolución del año 2009. Pásame la siguiente. Vamos a ver. Como se ve en la gráfica, en el año 2008, en las tarifas 6.1, 6.2 y 6.3, el precio que se contrataba del kilovatio de año era de 7,70, 7,38, 6,90. O sea, andaba alrededor de las siete pesetas. Perdón, de los siete euros. En el año 2012 pasa a 48, 42 y 39, con unos aumentos del 529, el 470 y el 465%. En el 2012, que estaba en esos precios, vuelve a producirse después, en la última orden del 2013, otro posterior aumento. Y en ese posterior aumento, el kilovatio pasa a 105, 59 y 50, con unos aumentos de un 115, un 41 y un 28%. Si vemos en lo que está subrayado abajo, se ve que de siete euros, siete, siete, treinta, 6,90, que estaba costando el coste del kilovatio contratado en el año 2008, actualmente se está pagando a 105, 59 y 50, que es multiplicar en la 6.1 por 12, en la 6.2 por 7, y en la 6.3 por 6. Si vamos a la tarifa de seis periodos en términos de potencia, se aprecia perfectamente que los incrementos, que los ha ido habiendo en enero-julio del 2009, en julio-enero del 2010, enero-enero 2010-julio del 2013, julio del 2013-agosto del 2013, y la última, enero del 2009 hasta agosto del 2013. Y se va viendo cómo va evolucionando en P1, 10, 13, 17 y 38, con 0,3. El P2, pues, tiene las mismas proporciones, aunque, bueno, en otros precios. 5, 6,50, 8,14, 8,85, 19. En P3 ocurre lo mismo, de 3 pasa a casi 14, en P4, de 3,70 pasa también a casi 14, en P5, de 3,70 pasa también a casi 14, y en P6, que es la más bajita, de 1,69 pasa a 6,35, lo que quiere decir que se ha multiplicado, pues, prácticamente por 4. En la tarifa de tres periodos, pues, prácticamente ocurre lo mismo. O sea, mientras que en el periodo punta, que es el más caro, ha evolucionado entre los 15 y los 57 euros ya en el 2013, el P2 ha pasado de los 9,31 a los 35, y en P3, pues, ha ocurrido lo mismo. En 2, de 2, se ha ido a 8, lo que quiere decir que lo mismo que en la anterior, se ha multiplicado por 4. Aunque, si se consideran los incrementos habidos desde que existían las antiguas tarifas especiales de riego antes del 2008, se puede comprobar lo que han supuesto los enormes incrementos en el término de potencia que han tenido o que hemos tenido que afrontar las comunidades de regantes. Este incremento, detallado para seis periodos, resulta incluso inferior al experimentado en la tarifa de tres periodos. La 3.1. La 9. Todos estos incrementos han supuesto un fuerte ascenso de los costes del regadío en la zona de riego presurizado, agravándose al mismo tiempo con el sistema de periodos establecidos, en el que el coste del término de potencia es diferente para cada uno de los seis periodos en que se reparten los distintos meses del año, siendo los periodos de mayor coste aquellos en los que la demanda del regadío requiere una mayor potencia, como ocurre en los meses de junio, julio y agosto, siendo el periodo P1 el más caro, que es el que se aplica en junio y en julio. Esto implica que el resto de periodos también requiera de la contratación de máxima potencia, dado que en aplicación de la normativa la potencia contratada en un periodo N más 1 no podrá ser inferior a la contratada en un periodo N, lo que implica que en todos los periodos haya que contratar la máxima potencia, es decir, la máxima potencia en todos y cada uno de los periodos, cuando la utilización de máxima potencia se ciñe a un máximo de dos o tres meses, que es cuando estamos regando en plena campaña. El resto, de tres a cinco meses, utilizamos una potencia media que puede estar entre un 40 y un 60% y luego el resto del año la potencia que utilizamos es prácticamente cero. O sea, ni contratamos potencia, claro, claro. En la mayoría de las comunidades regantes el término de potencia supone entre un 40 y un 45% de los costes totales energéticos, porcentaje que tiende a incrementarse primero por los incrementos del término de potencia y, por otra parte, por la reducción de los costes del término de energía en base a las fuertes inversiones que se están efectuando en modernización de regadíos, tanto a nivel de infraestructura de las comunidades de regantes como de sistemas de rego a nivel de parcela. Si se consigue un claro descenso en el uso del agua que se traduce en un mayor de kilovatios hora, por contra, se origina una mayor incidencia de los costes del término de potencia en el global de la factura eléctrica. Al final, ese fuerte esfuerzo inversor en modernización no se ve reflejado en una disminución global de los costes, sino, al contrario, se produce un incremento de los costes regulados de la energía, aumentando de forma muy considerable el coste total, a pesar de haber disminuido el consumo de agua en la zona regada. La tendencia es a un mayor control del uso del agua y, en algunos casos, a la puesta en escena de sistemas que permiten diferenciar en qué periodo de los establecidos en el sistema eléctrico, se está haciendo uso del agua, de tal forma que se incentiva el uso en los periodos de menor coste del término de energía. De eso me imagino que luego Juan Antonio hará alguna incidencia como conocedor del tema más en profundidad. De esta forma, se han conseguido en muchas zonas regables que se llegue a hacer un uso superior al 60% en periodo 6, que es el periodo más barato, que es el máximo porcentaje alcanzable en este periodo. Pero al final, puede producirse un efecto perverso, pues el incremento necesario del término de potencia para poder regar menos horas al día supera de forma importante la reducción del coste del término de energía. A continuación, se explican diversos casos prácticos de comunidades regantes que han facilitado sus datos y consumos reales, en los que se puede observar lo que ha supuesto este incremento tan importante del término de potencia. En la que está en la pantalla, en la gráfica, es un dato dado por una comunidad de regantes de Jaén que tiene contratado 2.500 kilovatios. Mientras que en el año 2004, como se ve, sus costes eran de 1.227 euros, han ido creciendo en los diferentes años, 2005, 2006, 2012 y actualmente 2013, y han pasado de 1.227 a 21.958. Se aprecia claramente cómo el coste se ha multiplicado por 18 en los últimos 10 años. Pasa otra. Otro ejemplo, y esa me imagino que es la vuestra, que es la comunidad de Zújar, con 20.600 hectáreas de riego presurizado por elevación y con una potencia total contratada de 13.837 kilovatios en tarifas 6.2 y 10 estaciones elevadoras de las que dispone, donde el coste fijo del término de potencia pasa de 741.000 euros a 1.048.000. Se trata de un coste fijo que es independiente del consumo y que, como se refleja, ha supuesto un aumento de 306.890 euros cada año. En otra comunidad de regantes de Vegas Bajas de 10.343 hectáreas, ya modernizada, con 3.565 kilovatios de potencia contratada, que actualmente tiene un coste de término de potencia anual de 117.397 osos, pasan a tener un coste de 252.958. Coste que, realmente, a pesar de que ahora es complicado de pagar, sería muchísimo más difícil de pagar el año que no se regase, porque, mientras que las tarifas de confederación, normalmente, cuando un año no se puede regarse, condonan, las eléctricas no tienen, que yo sepa, ninguna intención de condonar las tarifas. En términos generales, el coste extra para el regadío español producido en el último momento del término de potencia y la bajada del término de energía han dado como resultado unos incrementos medios entre un 15 y un 20% para la mayoría de las zonas regables. La Federación hace una serie de reivindicaciones en relación con las tarifas. Ha propuesto y está negociando con el Ministerio de Industria y cuenta con el apoyo total ministro de Agricultura una serie de reivindicaciones que ayudarían a mejorar la grave situación a la que se enfrenta a nuestras zonas regables respecto a una alergía necesaria para el riego y las podemos resumir en las siguientes peticiones. Aplicar un IVA reducido a las comunidades regantes como ya hay antecedentes en algún caso que se aplica en Italia. Aplicar contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones. Adaptar la norma para que en un único contrato de suministro los consumidores puedan o podamos hacer dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses. Otra solución sería fomentar la producción de la energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo con balance neto. Y otra de las posibilidades sería facturar por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada para poder evitar pagar todo el año aunque no se riegue. Futuro de la agricultura del regadío en el mundo La demanda de alimentos está aumentando a un ritmo considerable en los países emergentes asiáticos como China, India y en países de Latinoamérica. El tipo de demanda también cambiará a medida que el nivel de vida aumente y el proceso de urbanización continúe. Se espera también que el consumo de maíz y otros granos gruesos cambie a arroz y posteriormente de arroz a trigo. Al mismo tiempo se consumirán menos cereales y más carne y pescado aumentando la demanda de maíz y de otros granos gruesos para la alimentación animal. El aumento de población y los cambios dietéticos están dando lugar a una mayor demanda de alimentos aunque cambiarán tanto el tipo de cereales requerido para alimentación humana y del ganado como el balance de cereales y productos ganaderos en la dieta. Las predicciones realizadas por la FAO indican que durante los próximos treinta años la producción agrícola debe incrementarse mucho más debido ecológicamente al aumento de la población. Para el año 2050 se espera que la población sea de nueve mil trescientos millones lo que supondría incrementar la producción en más de un setenta por ciento. Ya en el año 2011 según los datos llegó a la población mundial a siete mil millones de personas. Se estima que los países en desarrollo aumenten las importaciones netas de alimentos. La mayor parte de la demanda será satisfecha por incrementos de la producción local. Los aumentos de esta demanda podrán ser satisfechos de tres formas elevando la productividad agrícola aumentando la superficie cultivable o incrementando la intensidad de cultivos número de cultivos por año que es una cosa que ya venimos haciendo actualmente. En los últimos treinta años la mayor parte del crecimiento más de las tres cuartas partes se dividió al incremento de la productividad y principalmente como consecuencia de la revolución verde. En los países en desarrollo durante los próximos treinta años se espera que el sesenta y nueve por ciento del aumento de la producción proceda del incremento de la productividad el doce por ciento del aumento de la intensidad del cultivo y el resto de la extensión de la superficie cultivable. De cualquier modo la mayor parte del aumento de producción vendrá del regadío. Tres cuartas partes de su superficie están ubicadas en países en desarrollo. Actualmente estos países el regadío ocupa aproximadamente el veinte por ciento de la superficie agrícola pero suministra alrededor del cuarenta por ciento de la producción final agraria. Sin embargo en España es mucho más eficiente y ocupando el regadío menos de un catorce un quince por ciento de la superficie agraria suministra alrededor del sesenta por ciento de la producción agrícola nacional. Como conclusiones decimos que es necesario flexibilizar los contratos eléctricos y posibilitar los contratos de temporada de las comunidades regantes. La eficiencia en el consumo de energía y el aprovechamiento de los niveles geométricos en los regadíos resultarían vitales para su sostenibilidad económica. La modernización de nuestros regadíos ha de tener agua garantizada mediante las infraestructuras de regulación necesarias y lógicamente también cambiar la injusta imagen sobre la actividad del regadío que tiene la sociedad. Sólo el regadío y la biotecnología podrán solventar el reto planteado para la agricultura derivado de la creciente demanda alimentaria a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias.